¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes del debut de Yuki Tsunoda dentro de una máquina de Fórmula 1. Como sabemos el corredor japonés de la categoría Fórmula 2 completó sus primeros kilómetros en una máquina de Fórmula 1 en el circuito italiano normal de Imola, es decir el autódromo Enzo y Dino Ferrari con el equipo Alfa Tauri. Decirles que son solamente 39 fotos pero solamente les voy a enseñar 20 porque son muchas y sin más que decir vamos a ver las imágenes. Acá podemos ver a Yuki Tsunoda vistiendo el uniforme del conjunto Alfa Tauri y acá podemos ver nuevamente al piloto japonés vistiendo también y con mascarilla como todos en estos días. También vistiendo el traje antiflamas de escudería Alfa Tauri y acá podemos ver a Tsunoda rodando con el Fórmula 1 de la escudería Alfa Tauri en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. Y acá podemos ver esta imagen en medio de los árboles tomada desde lejos y acá podemos ver a Tsunoda rodando con la máquina de Alfa Tauri en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. Y acá otra imagen más de Tsunoda rodando con la máquina de Alfa Tauri en Imola. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda rodando con la máquina de Alfa Tauri en Imola. Y acá otra imagen más de Yuki Tsunoda vistiendo el uniforme de escudería Alfa Tauri. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda también tomada desde lejos y entre medio de los árboles. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda entre medio de los árboles. Bueno, otra imagen más tomada desde lejos y en medio de los árboles del piloto japonés rodando con la máquina. Y acá otra imagen más de Tsunoda rodando con el monoplaza de escudería Alfa Tauri. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda rodando con el auto de escudería Alfa Tauri. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda acá en la calle de Pitz después de terminar con su prueba. Y aquí otra imagen más de la prueba de Tsunoda con la máquina de escudería Alfa Tauri. Y acá podemos ver a Tsunoda también vistiendo el uniforme de Alfa Tauri. Bueno, y acá podemos ver otra imagen más de Yuki Tsunoda rodando con el auto del equipo de Fansa en el trazado normal italiano de Imola. Y aquí otra imagen más de Tsunoda vistiendo el uniforme de escudería Alfa Tauri. Y aquí otra imagen más de Tsunoda rodando con el monoplaza. Otra imagen más de Tsunoda rodando con el vehículo del conjunto con cuartel central domiciliario de Fansa. Otra imagen más de Tsunoda rodando con la máquina de Alfa Tauri en Imola. Otra imagen más de Tsunoda rodando con el vehículo. Bueno, y acá podemos ver que está hablando con uno de los ingenieros del conjunto con cuartel domiciliado en Fansa. Bueno, y acá podemos ver a Tsunoda saliendo con la máquina de Alfa Tauri desde la calle de Pitz hacia el circuito. Bueno, y acá podemos ver a uno de los ingenieros conversando con Tsunoda antes de subirse al vehículo. Bueno, y acá podemos ver a Tsunoda también conversando con uno de los ingenieros antes de meterse al vehículo. Bueno, y acá Tsunoda subiéndose al automóvil. Y acá podemos ver a Tsunoda con mascarilla y todo y al lado de su casco antes de subirse al auto. Y acá Tsunoda preparándose para subirse al auto. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda subiéndose a la máquina. Y acá podemos ver a Tsunoda en el cockpit del vehículo. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda haciendo los ajustes a la máquina. Bueno, y acá Tsunoda sin casco arriba del auto. Y acá podemos ver otra imagen más de Tsunoda arriba del vehículo de Alfa Tauri. Y acá podemos ver a Tsunoda antes de subirse al auto. Y acá otra imagen más de Tsunoda en el cockpit del vehículo. Y la última, Tsunoda sin casco encima, no, arriba del auto del equipo Alfa Tauri antes de partir. Y bueno, y finalmente les mostré las 39 imágenes que tiene esta información. Así que con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.